¡Mueve la pelota! ¡Mueve la pelota de nuevo! ¡Es Bowling Head! ¡Es el nuevo desafío más adictivo! ¡Mueve la pelota con tu cabeza! ¡Compite por ser el mejor! ¡Usa tu cabeza sabiamente! ¡O serás un desastre! ¡Mueve la pelota! ¡Mueve la pelota de nuevo! ¡Es Bowling Head! Distribuidor Oficial Intec